Quiero agradecerle acá a uno de los que integraron este equipo, de los dirigentes, jóvenes, y en especial al pueblo ñembrense que me han recibido en sus hogares para presentar mi proyecto, mi propuesta. Hemos llegado en cada rincón con una sonrisa, con una alegría, con el mismo objetivo de querer hacer algo mejor con nuestra comunidad. Por eso quiero hacerle llegar mi agradecimiento sincero, mi agradecimiento de corazón a cada ciudadano ñembrense, y en especial a todos los dirigentes que de alguna u otra manera acompañaron a don Vicente Denny para llegar a la concejalía de la ciudad de Ñembrense. Hay dos cosas que hay que mencionar. Mi familia y el pueblo es lo que van a marcarme el rumbo y el destino en el cual uno va a estar trabajando al lado de la ciudadanía por el bienestar de todos. Honraré el compromiso en honor a mi familia sobre todo. Mi agradecimiento sincero, mi respeto y mi aprecio a cada ciudadano ñembrense. Espero contar con el apoyo de todas las personas que confían en don Vicente Denny. Muchas gracias y mi respeto a cada uno de ellos. Gracias. 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 Gracias.